Receta del día. 1 gramos de carne molida, 3 cebollas blancas, 2 pimientos rojos, 300 gramos de frijoles, rojos hidratados, 4 tomates sin piel, 3 dientes de ajo, cebollín, 200 gramos de tocino. Atención, porque sigue la lista, creo, ¿eh? Hay otra plaquita. Ahí está, tenemos otra placa. Señores, 2 cucharadas de hojuelas de chili, 3 cucharadas de páprica, 1 cucharada de comino, 1 cucharada de orégano, 300 gramos de queso mozzarella, 400 gramos de nachos. Peñitas precalentadas, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Pero vamos a empezar a sofreír nuestro tocinito. Necesitamos esa grasita, ese sabor ahumadizo que nos da. ¿Por qué? Y aquí, mira, agregamos un ajo. ¿Entero? Entero. Después podemos agregar los demás ajos que nos pide la receta. A los apiros. Pero aquí primero es... Miren el fuego que está bastante fuertecito. Ya es ideal para dorar y sacar todo nuestro sabor. Bien. Ahora, ¿qué vamos a agregar a esta receta? Acá nos agrega los condimentos al comienzo. Importante porque se pueden quemar cuando están con aceite. Yo sé, yo sé, cebolla. Cebollita, muy bien. Cebolla y después el pimiento. Exactamente. Es chile con carne, para que sepan, es una mezcla de pimientos, ya sean dulces y picantes. Ya. Ya. Tenemos, entonces, tenemos dentro de nuestra composición, tenemos pimentón rojo. Ya. Pimentoncito rojo, que es un tipo de chile también, pero es dulce. Chile. Ese que era tomate. No, este es pimentón rojo. Vamos a agregar tomate también. Ahí, pimentón rojo. Ahí veo un cebollín aquello que está ahí. Exactamente. Agregamos. Lo vamos a agregar después. ¿Qué tenemos aquí? Este es un ají, pero este es picante y deshidratado. Ahí está, para que lo vean. Bien. Esto se agrega en este momento. Esto, inmediatamente después, agregan el líquido, que en este caso es nuestro tomate. Oye, qué bien que huele. Huele, huele, huele. Y si comenzamos con Luisine. Oye, te la debía mono, Luisine. Nos quedamos sin tiempo ayer. Nos la debía. Pero ahora sí voy a comenzar con la receta. Miren cómo. Por suerte, la gente la puede revivir la receta de nuestra página. Exactamente. Díganle, díganle dónde. Oficial es www.reduro.com. Esa. Busca en Cocinorio y ahí está la receta, porque se la perdió ayer, porque no le dio tiempito a Luis. Muy bien, muy bien. Miren, miren cómo se va caramelizando la parte de abajo. Eso es importante, porque eso es puro sabor. Ya. Ahora, importante, acá agregamos nuestro chili seco. Chili seco, chiqui. La paprika, que es otro tipo de pimentón dulce. Un poquito de orégano. Bien, póngale, póngale. Mucho sabor. Y acá, inmediatamente, agregamos nuestro líquido, para que no se nos queme. ¿Qué es eso? No. Este tomate, tomate. Procesado. Procesado, exactamente. Que lo licuamos con una batidora, con una licuadora. Exactamente, con una licuadora, con una licuadora batidito, sin problema. Ahora, si quieres rallarlo también, no hay ningún problema. Esto se va a deshacer porque es una cocción larga. Miren, miren cómo el fondo va desglasando, va sacando todos esos sabores que caramelizamos. Qué bien, qué huele. Ya. Qué bien que huele esto. Ahora sí, aquí empezamos. Agregamos nuestra carne molida, ideal que sea de segundita carne molida. Para que largue grasa. Pero por su pollo. Ahí esto le va a dar mucho sabor. Y además, no se olviden que esta es una cocción muy larga. Por lo menos unas dos horas de cocción. ¿Dos horas? Dos horas más tiempo. Esta receta, lo ideal es que se cocine a largo tiempo para que todos los sabores se integren y se unan. Ya, porque tiene muchos ingredientes. Acá. Lo poroto deshidratado, perdón, hidratado, ¿cómo cuánto tiempo lo dejó? Aquí, aquí, miren, yo le tengo dos opciones. Este que está ya hidratado, previamente hidratado solamente, ya, pero está crudo. Está crudo. Y acá tenemos uno cocido, para que vean la diferencia. Pero usted tiene por el cocido, supongo. Está cocido, sí. El cocido lo ponemos en una olla a presión, aproximadamente 15 minutitos. Olla a presión. Ahora, si lo quieren hacer normal, pueden tardar más o menos unos 45 minutos en una olla a normal. Ahora, ustedes van a agregar la mitad de esto. Ahora, ya, la mitad de este que ya está cocidito, para que, para que nos cree una salsa espesita. Ya, y de ahí al final, cuando ya están por estar todas estas recetas, agreguen el resto, que esa no se va a dejar hacer. Bien, perfecto. O sea, que la mitad no pasa nada si se deshace, porque queremos que se vuelva meloso, así un tozo. ¿Ya? Esto, lo único que nos pasa, cebollita verde. Oye, Luis, ¿qué tan picante queda esto? Tiene que quedar picantito. Como toda comida mexicana. Exactamente. Tiene que dar un toque. Ahora, ustedes pueden variar, por ejemplo, si no quieren que quede tan picante. No, que no quede chiquite. Claro, si no, no tiene su gracia. ¿Para qué hacer los chiles? Ya, me hago majadito. Hagámoslo carne nomás, o si chiquite. Entonces, pero la idea es que quede picocito. Un levemente picocito. Depende del gusto, obviamente, ¿no? Ahora, miren, nos queda así. Aquí ya tengo uno listo, calentito. ¿Cómo lo vamos a servir? Tenemos nacho. La forma tradicional se acompaña con nacho. O sea, esto después de dos horas. Exactamente, esto después de dos horas. Mira cómo los colores se van integrando. Cambia totalmente el color. Vamos a almacenar. Exactamente. Entonces, aquí agregamos nachitos. Ideal comerlo con nacho porque te va a dar lo crujiente y vos podés. Es para dipear, se llama la forma. Para dipear, exacto. Un dip, exacto. Ahí, tiki, pueden agregar solo a un ladito para que vayan. Queso. Mucho queso. Es importante el quesito. Les va a ayudar a que se huela un toso. Esto, como está caliente, va a estar en el recinto. Van a ver que van a estirar ese quesito. Increíble. A que se integra en el quesito. Exactamente. Y ahí le agregan, pueden agregar, yo tengo aquí esta partita bonita. Oiga, y un poquito de limón no le podría ir. Podría ir limón sin ningún problema. Pero en este caso, como solo estamos haciendo chili con carne, no estamos haciendo con pico de gallo, no pasa nada. Agustín le pone limón a todo. Le pone limón. Le han visto probar papas fritas con limón. ¿Y te gustó lo que gustó? El limón va con todo y sobre todo con los fritos. Ahora sí, chicos. Ahora sí pueden probar. No, pero todo lo picoso, el limón le da ese toquecito extra interesante. Le da, le da, le da. Correcto. Señores, esto ha sido el primer plazo del día de hoy.